Muchas gracias, queridos compatriotas de Piura, Castilla y de todos los distritos y asentamientos humanos que vienen. Sé que hay muchas expectativas, como lo que contaba Leonidas y Reinaldo de lo que era antes esta zona sin pistas y veredas y cómo cambia y cómo ese cambio, esa inversión que hace el Estado en varios millones de soles para poner las pistas y veredas, revalora las propiedades que están a los costados. Revalora y eso implica que ustedes han aumentado su capital, por lo menos lo han doblado. Entonces eso es bueno, porque el Perú necesita oportunidades. Piura necesita oportunidades. Piura, justo estaba hablando con Reinaldo y con Leonidas, es hoy día una de las regiones más pobladas, estamos sobre más de un millón y medio de habitantes y que demandan cada día más servicios y también estamos luchando contra la pobreza, se va reduciendo la pobreza. Es decir, fíjense ustedes, Latinoamérica hace dos años que no reduce pobreza, porque los niveles de crecimiento económico en América Latina se han reducido a casi 0.9%, es decir, prácticamente la desaceleración en el mundo debido a una serie de factores hace que los precios de los recursos naturales hayan bajado por lo menos en un 30 o un 40%. Imagínense ustedes que sus plátanos, las uvas, el café, todo lo que están sembrando, el arroz, todo se reduzca en un 40% de sus ingresos. ¿Cómo van a asumir los gastos de su casa, del colegio, de los servicios básicos? ¿Cómo hacen el pasaje? Y si tienen un hijo o una hija que está en la universidad, ¿cómo hacen para pagar esto? Así también América Latina está sintiendo el golpe de reducir expectativas de crecimiento. Y el Perú, en ese contexto, lidera el crecimiento económico. No es el mismo crecimiento de hace 10 años. No, señores, no tengo por qué decirles que va a ser igual. Pero es un crecimiento superior al crecimiento promedio de América Latina. Es decir, el Perú, con todos los problemas que hay, externos e internos, sigue liderando el crecimiento económico. Quiere decir que el golpe de las externalidades, de los problemas internacionales, no nos va a golpear tan fuerte como a otros países los está golpeando. Tal es así que les decía al principio, en América Latina hace dos años que ya no se reducen en promedio las cifras de pobreza. Pero el Perú sigue reduciendo la pobreza. Seguimos reduciendo la extrema pobreza. Y particularmente la pobreza en el área rural. Porque allí está el epicentro de la pobreza. Es más fácil llegar aquí con pistas y veredas, llegar al Indio, llegar a los asentamientos humanos, que llegar a la punta del cerro. Llegar a las zonas donde hay población dispersa, donde está la chacra. Y muchos de ustedes lo saben porque muchos de ustedes vienen del campo. Prefirieron esperar al Estado aquí que esperarlo en el campo. Porque para que llegue al campo, primero va a pasar por la ciudad. Entonces dijeron, mejor le damos el alcance en la ciudad. Y se han venido creando asentamientos humanos. El Estado no ha sido tan rápido. Más rápido ha sido la gente. La gente toma el terreno, lo posiciona y ya pide servicios. Cuando debiera ser al revés. Pero el Estado se demora. El Estado tiene que enfrentar la lucha de las burocracias, tanto del gobierno regional, del gobierno central, los ministerios, de las municipalidades. ¿Cuántos proyectos ya vamos financiando? Y muchas veces se traba porque el alcalde, el gobernador regional o el ministro no habían previsto determinadas contingencias. En una región del sur del país, por ejemplo, le dimos plata para que hagan un proyecto de agua y desagüe. Pero al gerente regional se le ocurrió en pleno proyecto ampliar el proyecto a más vecinos, en vez de hacer otro proyecto. Y ha paralizado el proyecto de más de 140 millones de soles. Paralizado por una mala decisión. Y esa decisión la tomó basado en un informe legal de un abogado. Y muchas veces los informes legales sirven para no tomar decisiones, para ampararnos en una... para amparar nuestra ignorancia, nuestro miedo. Le ponemos un informe legal y con eso se paraliza un proyecto. Y quienes la pasan mal, el usuario, la población que está esperando el proyecto. Es por esto que cuando digo no podemos pelearnos el presidente de la república o el gobierno central con los gobiernos regionales, con los alcaldes o gobiernos municipales, no sólo me refiero a los que estamos hoy día aquí presentes, me refiero a la burocracia, al gerente, a los asesores, a todas las direcciones, a la OGA, OGPP, todo lo que hace, lo que le da movimiento y vida administrativa a un municipio, a un gobierno regional o a un ministerio. Por eso tenemos que trabajar y hago una invocación a trabajar en paz gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Porque en Piura tenemos que ponernos la camiseta de Piura. Empezando por el presidente de la república al que no me canso en decirle a Reynaldo acá, yo soy un soldado más a las órdenes del pueblo de Piura para hacer las obras que tienen que hacerse. Es por esto, es por esto que ya vengo viniendo innumerables veces porque acá hay problemas concretos que hay que resolver. Y eso es lo que estamos resolviendo. Estamos dando el fortalecimiento portuario a través de la ampliación de su puerto. Estamos dándole la modernización de su aeropuerto. Estamos dándole la longitudinal de las sierras y las carreteras de penetración que sus alcaldes me vienen pidiendo. Estamos sacando la plata. ¿Cómo es posible que en tres años y medio hayamos invertido tres veces más o dos veces más que cinco años anteriores? ¿Cómo se entiende esto? Pueden decir, bueno, es que ha habido crecimiento económico y ha habido más plata. Yo les digo, no es eso. Ese es un factor, sí, pero no es el único factor de toda la ecuación. Hay que saber hacer un presupuesto. Cuando llegamos a gobierno, el presupuesto en lo que era la inversión social no llegaba a 20%. No pueden decir que era por crecimiento o decrecimiento que ese era el monto o el porcentaje de inversión social. Fue una decisión política. Una decisión política de que lo que era social, salud, educación, programas sociales y otros, no debían pasar más del 20%. En este gobierno estamos más del 30%. Es decir, aún con menor crecimiento económico, reducimos pobreza e invertimos más en los pobres, en las áreas rurales. Porque tenemos que entender que no solamente la diferencia le hace el crecimiento económico. La otra gran diferencia tiene que ser la eficiencia, la eficiencia del gasto, la eficiencia en la inversión, la transparencia en el gasto, la transparencia en la inversión. Tener claro lo que quiere el país. Y para eso hay que recorrer el país. Hay que escuchar a la gente, hay que entender la problemática, hay que sentir el sol de Piura que quema para entender que necesitan su vivienda, para entender que necesitan sus pistas y veredas y el agua. Pero si uno pretende, si uno pretende gobernar desde una oficina con aire acondicionado y en sombrita, nunca va a comprender y va a decir, ¿cuál es el problema de los piuranos? ¿Por qué tanto piden pistas y veredas? Porque no le entienden. Es por eso que tenemos nosotros los que lideramos, los que representamos al Estado, tenemos que entender la importancia del agua, entender la importancia de una vivienda, la importancia de una educación. Yo quiero decirles también que es en ese sentido que nosotros priorizamos lo social a las otras prioridades que venía ya el presupuesto. Porque hay que luchar también. El presupuesto es una propuesta política, es una propuesta que le hacemos al pueblo peruano. Cuando creamos el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, cuando creamos Pensión 65 que antes no había, Jalí Warma que antes no había, Beca 18 que no había, Elfise que no había, Cocina Perú que no había. Es un sentido de lo que uno quiere, es un mensaje que le hemos dado al país, al pueblo peruano. Es lo que les estamos diciendo, eso es lo que necesitamos hacer para el país. Meterle plata, 800 millones de soles a Beca, donde ya tenemos más de 72 mil beneficiarios de Beca. Solamente en Piura hay más de 3 mil jóvenes que están estudiando en el país y en el extranjero. Es algo que nunca se hizo y había que hacerlo. Probablemente nos demoramos mucho como Estado. Es como cuando entregamos el título de propiedad. Más de 100 años en Castilla y una persona después de tener un predio, 40 años, recién se le entrega su título de propiedad. Así ha avanzado el Estado. Pero tenemos nosotros la obligación de luchar y batallar día a día con este Estado, que es el que nos representa todos. Y tenemos que enseñarles de que hoy día lo que necesitamos es eficiencia, es un Estado que resuelva los problemas y que los resuelva el bien. Y necesitamos crear confianza en la gente. Es por eso que viene el Presidente a entregar esta obra. 6 millones, 7 millones. Pero probablemente para otros proyectos esto no es mucho, pero esto es muy importante. No necesariamente la cantidad de plata va de acuerdo con la importancia. Es la necesidad de la gente la que determina qué es importante, qué es urgente y qué no lo es. Es por esto que quiero decirles a ustedes que este es parte de nuestro compromiso con el país. Es parte de la construcción de un proyecto nuevo, de una sociedad nueva. Es parte de decirles que los respetamos. Todas esas demandas que ustedes nos hacen, si las podemos poner en una sola palabra, significa respeto. Quieren respeto. Y eso es lo que tenemos que hacer, darles dignidad y respeto. Educación. Oportunidades para el desarrollo. Una pista y vereda mejora la calidad de la casa. El agua y el desagüe nos da dignidad, nos da comodidad, habitabilidad. Los programas sociales nos ayudan a la gente más pobre a que pueda salir de la pobreza. La educación nos ayuda a nosotros a romper con la pobreza. Porque si hay algún instrumento, alguna herramienta probada que puede destruir, puede vencer a la pobreza, es la educación. Es por esto que una obsesión de este gobierno nacionalista es la educación. Es por esto que por primera vez en casi 200 años de vida republicana, el Estado peruano se atreve a pasar la barrera del 3% del Producto Bruto Interno para educación. Hoy día estamos en más de 3.5 para educación. Más de 4.000 millones de soles para educación. Porque creemos, porque vemos que los países desarrollados en el mundo han tenido que invertir en educación para lograr el desarrollo. Ese es el camino. La revolución educativa es el camino para romper la pobreza. Y los programas sociales, la política social, incluyendo la habitabilidad y el confort, es lo que tenemos que darles urgentemente a nuestro pueblo. Es por esto que les digo muchas gracias a ustedes. Ustedes no tienen nada que agradecernos. Este es mi deber. Esta es mi obligación. Y desde acá, un fuerte abrazo de parte de Nadine, de parte mío, de parte de este gobierno nacionalista. Muchas gracias. Que viva Castilla. Que viva Piura. Que viva el nacionalismo. Y que viva el Perú.